En esta lección de ajedrez te traemos la inmortal de un mortal, una partida maravillosa y un remate exquisito, disfruta Hola amigos ajedrecistas, espero que estén bien, aquí estamos con un nuevo video de Chistur Y en esta lección de ajedrez te traemos la inmortal de un mortal, una partida realmente maravillosa y un remate exquisito Que te va a encantar, en esta partida jugada en 1907 con blancas perlasca, con negras grassi, jugada en cosmo, italia Y va a salir una partida donde el blanco se tira con tuti ataque, regalando 5 peones Y el negro no se va con chicas, también contestando, pero vamos a esta partida que comienza con E4, E5 Y el blanco D4, entrando en el juego del centro, el negro valiente, come el peón, peón por peón Y vamos a entrar después de E3 al gambito Anés, ya le hemos traído videos del gambito Anés con partidas maravillosas La recomendación siempre es tomarse los peones, peón por peón, alfil C4, peón por peón, alfil por peón Y aquí decíamos en los videos anteriores que el negro tiene varias opciones, una es jugar caballo F6 Otra es jugar alfil B4, otra es jugar caballo C6 y otra es jugar D5 Le hemos traído distintas variantes para esta línea En la partida, grassi juega alfil B4, saca el alfil, da hacke Y el negro aquí tiene varias opciones, una es jugar el caballo C3 Otra es el caballo D2, otra simplemente es sacar el raya F1 y otra es jugar el alfil C3 Curiosamente, las dos movidas más jugadas en la base de atolichés a nivel general son el caballo AC3 y el caballo D2 Curiosamente, porque a nivel de maestro no hay registro de esta posición O sea, se juega poco a nivel de maestro esta línea Pero bueno, en la partida, el blanco jugó caballo C3 Y ahora el negro debe apuntar al desarrollo El blanco tiene tres piezas desarrolladas, el negro solamente una, a cambio de dos peones de ventaja Y eso es lo que se le mete en la cabeza a grassi Aquí el negro puede jugar con caballo F6, puede jugar caballo C6 Y eventualmente un dama E7 si quisiera D5 si ya quisiera romper en el centro Lo más jugado aquí es caballo F6 y caballo C6 Pero ¿qué hace grassi? Saca las cuentas y dice tengo dos peones de ventaja Cambiemos, alfil por caballo Y es dudosa, porque parece que también en este momento es tiempo para que el negro desarrolle Después de caballo C3, caballo F6 El tema, dama de B3, muy buena Apunte F7, le pega el alfil Alfil por caballo Y ahora la pregunta, ¿con qué toma? ¿Con la dama o con el alfil? El alfil dando hack, hay que comerlo Se toma con dama Ojo, uno pensaría tomar con alfil Si después del fil por caballo usted toma con alfil Que parece lo más natural, ¿no? La dama no ha salido de la diagonal A2G8 Mirando a F7 El alfil está apuntando en la casilla F6 Y la diagonal A1H8 El problema, que ahora el negro se puede enrocar Y si F3 de 5 Alfil por caballo por Y ya el negro está logrando su objetivo Cambiando piezas Y recuerde que el negro tiene un peón de ventaja El blanco está jugando para el negro Si es que usted come con alfil Pero bueno, el tema Que después de caballo C3 El negro se apura Dice, tengo dos peones de ventaja Alfil por caballo Pero como dijimos, caballo F6 parece más adecuada la posición Alfil por alfil Y ahora el negro juega dama E7 En modo salvaje Grazie A la rabiotza Como dicen los italianos La movida dama E7 Indirectamente sacrifica a la torre de H8 Pues porque está dándole la opción al blanco de jugar alfil por peón Así que el negro dice ¿Cómo van? ¿Cómo vienen? ¿Me pegas? ¿Te pego? Parece que después de alfil por alfil Había que jugar caballo E7 Caballo F3 de 5 Peón Pueblo enroque corto Enroque caballo E7 Y el blanco con leve ventaja El tema es que el blanco debe encontrar las líneas más agudas Para poder contrarrestar el déficit de peones que tiene Pero bueno, ese problema es blanco Después de alfil por alfil El negro juega dama E7 Y Perlaska Que era aparentemente un jugador muy táctico De las pocas partidas que hay Está esta y otra más Que se la vamos a traer también A recordar Porque esta partida la hemos traído antes Pero estamos traiendo una nueva versión de Chistur El blanco aquí lo más bien podría jugar alfil por peón Dama B4 jaque Dama D2 Dama por alfil Alfil por torre Aunque algunos maestros hubieran preferido jugar aquí primero F3 La torre va a caer sí o sí F6 alfil por torre Caballo C6 Y el blanco está mejor El tema es que si después de dama por alfil Me como a torre primero Sin reforzar el punto E4 Ahora me comen el peón D4 Aunque después de caballo 2 El blanco sigue estando mejor Pero el tema es que después de dama E7 del negro Perlaska no hace esbir por peón Juega dama B3 Atreído Entrega otro peón Pero obviamente Esos peones son a costa de tiempo en retraso al desarrollo Y esos tiempos ayudan al blanco a armar más fuerte su ataque Aquí el negro no se contiene Podría haber jugado caballo F6 Desarrollo Podría haber jugado H6 Caballo F6 es la única movilla Si caballo F6 Caballo F3 D5 Alfil por Caballo por Dama por C5 Alfil E5 Caballo A6 Oye y el negro con juego interesante No tiene ningún problema el negro Y un peón de ventaja Pero en la partida después de dama B3 El negro no puede ignorar el peón D4 Y se lo come Dama por peón Y Perlaska sigue toreando al negro Rey D2 Que no es buena Ojo después de dama por peón jaque Con Rey F1 Bastaba porque defiendo el peón D2 Y amenazo la torre de AE1 Pum pum Cuidado Por eso hay que jugar Rey F8 Torre 1 Pero el blanco está con muy buen juego Caballo F3 Las piezas blancas juegan solas Fíjense La dama es la única pieza negra activa Y esos tiempos de desarrollo del blanco le dan la ventaja Está mejor el blanco Pero después de dama por peón Perlaska juega Rey D2 Toreando al negro Que se come el peón Y ahí el negro parece que es la única pieza que tiene la dama Eso no puede ser Por eso tiene más piezas Fíjense Todas las otras piezas negras están todavía en sus casillas de origen Y estamos en la movida 9 No puede ser Algo está mal en la posición del negro Algo está mal en el planteo del negro Se come el peón Después de Rey D2 Se podría haber jugado Dama G6 Torre 1 Jaque Caballo E7 Caballo H3 Caballo C6 Caballo F4 Pegándole a la dama que está en G6 Dama D6 Jaque Caballo D5 Enroque Rey C1 Y el negro mejor Pero después de Rey D2 ¿Cuántas veces hemos dicho? La gula una mala consejera Y el negro se tienta Y se come el peón Goloso Vamos a morir lleno Caballo 2 Fíjense El negro perdió De seguir consolidando su ventaja A pesar de que la dama era la única pieza que había jugado La ventaja material Parecía que No compensaba a Blanco Caballo F6 Aquí Perlaska hace alfil por caballo Que no es lo mejor La idea de Perlaska Dejar los peones doblados Y poder controlar las columnas con sus torres La columna G Que va a quedar abierta Después de que el peón tome el alfil Después de caballo F6 Se pudiera jugar tranquilamente La torre de AG1 Dama F3 Alfil por peón Rey D8 Alfil B2 Caballo E4 Jaque Rey C1 Dama por caballo Increíble Glotón El negro alfil por peón Dama por peón Oye el negro glotón Se come todo lo que encuentra Todo lo que pueda moverse Alfil por torre Pero aquí está mejor el blanco Pero bueno El tema que después de caballo F6 Perlaska cambia Alfil por caballo Peón por alfil Dama E3 Jaque Rey D8 Y ahora Perlaska jugando agresivamente Le ofrece el quinto servicio al negro Torre H a G1 Amenaza a dama Que se come el peón Imagínense El quinto peón que se come el negro Después de torre H a G1 Todavía a pesar de ser la dama La única pieza activa Se podía jugar Dama C6 Dama F4 D5 Caballo D4 Dama D6 Dama por peón Por alfil Por caballo C6 Caballo por peón Por alfil Por torre D8 Y el negro mejor Claro que los peones del negro Están todos más quebrados Las muelas más malas Bueno para que decimos la blanca Pero está mejor Porque tiene al menos 2 peones del negro El tema que después de torre H a G1 El negro goloso se come el peón De H2 Y ahora Pelasca prepara una trampa Le juega torre A a E1 Que no es buena Después de dama por peón Había que jugar un caballo F4 Para tapar la dama Está amenazando la torre G a H1 Se come la dama No hay mucha salida ¿A dónde se la dama? Dama H6 No sirve Caballo E6 Pum Jaque Y se cae la dama Así que ojo Después de caballo F4 Que es una buena movida El negro queda muy tieso Le están metiendo la torre acá Sácate esa movida No tiene Si dama H4 Por ejemplo Dama D4 Con la misma idea Pum Amenazar caballo E6 La dama negra Ha estado complicado Y si D5 Caballo E6 Papita para el loro Haca ya Y se cae la dama De H4 Así que caballo F4 Una buena movida El negro tenía que haber jugado Por ejemplo D5 Pero venía torre H1 Dama por torre Torre por dama Peón por alfil Dama de 4 Jaque Caballo de 7 Caballo de 5 Y el negro tieso Más tieso que Lagarto enyesado Imagínense Pero bueno El tema Que después de dama Por peón del negro Pelasca juega torre A1 Armando un sucio ataque Y ahora Grazi juega torre 8 Que parece una jugada Lógica Natural Pero es incorrecta la movida Parece que después de torre A1 Tanto dama de 5 Como dama de 6 Eran mejor para el negro Increíble que Si la dama hubiera jugado Las movidas correctas La idea del blanco caía Aquí la dama negra Se comió todo lo que le ofrecían Y eso permitió que el blanco Se armara con este esquema Interesante ataque Pero si Después de Torre A1 Se hubiera jugado por ejemplo Dama de 6 jaque Viene rey C2 Caballo C6 Fíjense como la negra Sacando las piezas Va a estar tranquilo Alfil por Dama de 7 Dama por Caballo por Caballo de 4 Y el negro está mejor Pero después de torre A1 Grazi juega torre 8 Naturalmente Pegando a la dama Y dice Bueno este tipo Va a tener que sacar la dama Y este peón puede caer Y va a quedar Pero pirulo pintoso Saco mis piezas Y voy a ganar Espacio y posición Pero aquí Pelasca le tenía una joyita Un toque exquisito Le juega sin miramiento El dama por torre Brillante Un primer golpe Demoledor Primero Ojo Rey por dama Unicornio Caballo de 4 Jaque a la descubierta Con la torre De E1 Y aquí el negro Se va a f8 Pues Si después de caballo De 4 Jaque subió a d8 Le meto a torre En g8 En mate ¿Por qué? Porque esta torre Controló la columna Fíjense que las piezas Del flanco Dama del negro No se han movido para nada Pero el tema Es que después de caballo De 4 El negro juega Rey f8 Y ahora Cuando Grazi pensaba Que se había escapado De todo problema Pelasca le manda El segundo golpe Demoledor Parece táctica magistral Esto Torre 8 Brillante movida Venga para acá compadre Rey por torre Unicornio azul Eso permite Que la torre G Entra a g8 Jaque Rey E7 Y con caballo f5 Termino dándome Un tremendo mate Al rey negro Porque El alfil controla Esa casilla Pum Esa casilla El caballo controla Esa casilla Y la torre controla Toda esta casilla Un tremendo mate De pelasca Que le da sonora A este nombre De la inmortal De un mortal Un remate Espectacular Un doble golpe Demoledor Para que vea Que la táctica Al servicio De partidas Espectaculares ¿Le gustó? Si le gustó Deje sus comentarios Deje sus like Viralice el video Compártelo con sus amigos Jerezistas Enseñalo a su alumno Pumir en su clase academia Suscríbase al canal de youtube Invite a sus amigos Suscríbase al canal de youtube Para que seamos 20.000 50.000 100.000 500.000 Suscriptores Y si puede apoyarnos en paypal Fantástico Porque así podemos estar Más tiempo dedicado a los ajedrez Para que usted Eche sea mejor Aprenda más Y mejoren su juego Y nos estamos viendo En otra relación de ajedrez Que esté bien Chau chau ¡Gracias! 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 ¡Gracias!